17 años tiene Constanza Krill, la hija de la difunta actriz Edith González. La joven se ha tenido que acostumbrar a llevar una vida sin su madre, quien falleció el 13 de junio del 2019. Definitivamente, el mundo del espectáculo cambió cuando dejó de tener a la güera en la pantalla chica. Sin embargo, no cambió tanto como la vida de Constanza, quien pasó a vivir con su madre a ahora estar con su madrastra, Chale. ¡Qué dura situación! Han sido varias transiciones las que ha tenido que enfrentar la hija del político Santiago Krill. Incluso tuvo que cambiar de escuela, hacer nuevos amigos y alejarse de su padrastro, Lorenzo Lazo, quien recordemos que meses después del fallecimiento de Edith, este anunció su nueva relación con Lourdes Peláez. Esto definitivamente fue un golpe bajo para la pequeña. Por otro lado, recordemos que cuando Constanza nació, su padre biológico la reconoció hasta la edad de 4 años, ya que el político tuvo problemas con darle el apellido a la hija de Edith por motivos de imagen pública, por lo que fue muy difícil para la joven tener que irse a vivir con una persona con la que casi no convivió en su infancia, pues pasó la mayoría del tiempo al lado de Lorenzo Lazo. Sin embargo, parece que poco a poco Constanza se ha ido adaptando a su nueva vida y familia, pues hace algunos meses Santiago Krill impresionó a sus seguidores al publicar una foto en sus historias de Instagram, donde aparece al lado de la hija de la aventurera. En dicha foto, Constanza se ve posando al lado de su padre y de Paulina Velasco, quien es su madrastra, y sus medias hermanas, Paulina y Miranda Krill Velasco. En una entrevista que le hicieron a Lorena Velásquez, amiga de la difunta actriz, confesó que Constanza es muy querida por la familia de Santiago y más por su esposa, por lo que piensa que la chica está muy bien cuidada en casa de su padre biológico. ¿Qué tal? De acuerdo a la fuente Infobae, pronto Constanza Krill recibirá la fortuna que dejó su madre, ya que ella es la heredera oficial de todas las ganancias del intérprete de Salomé, y según varios medios, la cantidad sería de más de 200 millones de dólares, dato que todavía no está asegurado. ¿Y tú, crees que fue injusta la manera en la que Santiago Krill trató de en un inicio a Constanza? ¿Piensas que la hija de Edith González estaría mejor al lado de su padrastro, Lorenzo Lazo? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.